Cuando te conocí, nunca yo imaginé, que al conocerte a ti, una aventura sería Desde que te miré, y al mirarnos los dos, fue tanto este amor, una aventura de amor Una aventura, entre tú y yo amor, entre tú y yo Ay, 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 mi aventurera, antes de decirme adiós, bésame mucho Ay, 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 mi aventurera, antes de decirme adiós, bésame mucho